Cozumel que exigen. Los vuelos del extranjero son directos y no afectará la llegada del turismo porque la mayoría son de los Estados Unidos, expuso el comandante del Aeropuerto Internacional de Cozumel, Rolando Tobar, ante la degradación a categoría 2 en materia de seguridad que anunciaron el día de ayer a México por los Estados Unidos. Pues bueno, es una condición que se le da al Estado como miembro, nosotros recordemos que somos de una Organización de Afición Civil Internacional y que en esta ocasión es de FAA que hace esa degradación y que directamente si quiero presumir y realmente destacar a Cozumel, pues a todos nos va a afectar, pero Cozumel siempre ha sido líder, hemos buscado y hemos trabajado conjuntamente con NASUR, creo que muy de la mano, en siempre buscar la seguridad en todos los sentidos. Y también es importante, ustedes verán, como han podido observar, nosotros somos el primer lugar, el primer aeropuerto internacional donde se instalan equipos de seguridad para los filtros de seguridad que fueron donados por el gobierno americano a través de la embajada y que eso, esa donación se hizo a través de que observaron precisamente y ven que Cozumel cumple con niveles internacionales en toda la cuestión de seguridad. Pues no es lo mismo el nivel o los niveles de seguridad en un Estado como la misma ciudad de Cancún, Playa del Carmen, a otras ciudades que Cozumel. Aquí en Cozumel seguiremos, seguimos trabajando por mantener un aeropuerto y un Cozumel seguro. La mayoría de nuestros vuelos vienen, una es que son de vuelos directos de Houston, de Dallas, de Denver y son vuelos directos y las conexiones que normalmente donde se van a afectar serán los vuelos con códigos compartidos, por ejemplo, los que vienen de Europa, que tienen ya la venta ahí probablemente si se restrinja un poquito en las conexiones y en los códigos compartidos con las líneas aéreas. Pero con nosotros, nuestros vuelos son con las líneas extranjeras, vuelos directos y que ya normalmente ya están hechos y que saben que es un aeropuerto seguro. Para Canal 10, Jorge Cu, Imágenes, Iván Maldonado.